Buenos días, Angeli. Dentro de diez días. Gracias. ¿Para qué sirven estos números? Para confesarse, Padre Gemeli, hay un espacio dentro de diez días. ¿Quiere confesarse con el Padre Pío? El último espacio. Veintiocho en diez días. ¿Nada más? Nada más, Padre. Eres tan ciego que no puedes ver cuán sucia está tu conciencia. ¿No hay nada más? No, nada más. Mira que a mí puedes engañarme, pero a él no. ¿Estás seguro que no hay nada más? No, seguro. ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vete! In nomine Patris et Fili et Spiritus Antis. In nomine Patris et Fili et Spiritus Antis. ¿Quién es ese hombre? Un consejero de la Corte de Casación. Un consejero de la Corte. El Padre Pío no establece diferencias de clases. Él solo ve el alma de las personas. Hola. ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Quién? Tú, tú, tú. Sí, vete. ¿Por qué? No sabes que quién se mancha las manos. Con la sangre de un homicidio. ¿Se convierte en un caín? No. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Fíjese por dónde camina. ¡Fuera! Fíjese por dónde camina. Está bien, está bien. Trataremos de hacer algo. Para todos. Una oración para todos. Ánimo, hija mía. Padre, su bendición. Estaré cerca durante el viaje, ¿eh? Ya verás que te traeré buena suerte. ¡Madre con orificios! ¡Madre con orificios! ¡Maldito! ¡Te mataría! ¡Pero no puedo! El Padre Francisco te protege y esa mujer... ¡Esa mujer a la que rezas para que ella te defienda! Es mi prima. Está poseída por el demonio, Padre Pío. ¡Haga algo! ¡Ego... ¡No! ¡No! ...te exorcizo en nombre de Padres. ¡No! ...med el Espíritus Sancti. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Ego te exorcizo en nombre de Padres. ¡Pero no! ¡El Espíritus Sancti! ¡Pero no te cura! ¡Pero no te cura! ¡Pero no te cura! ¡Pero no te cura asqueroso! ¡Ego! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te exorcizo en nombre de Padres! ¡Te mataré! ¡El Espíritus Sancti! ¡Te mataré! ¡El exorcizo en nombre de Padres! ¡El Espíritus Sancti! ¡Ya tengan paciencia! ¡Dejen pasar! ¡Dejen pasar! ¡Dejen pasar, por favor! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Aparten! ¡Despacio! ¡Dejen pasar, por favor! ¡Eso! ¡Se... ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Apartiño! ¡Despacio!